Al fin se estrenó la nueva película tan esperada Godzilla y con Nuevo Imperio y desde luego que aquí en Efecto Cinema Viral vamos a platicarlo Les contaré cuáles son los puntos en los que más destaca esta película o en cuáles tal vez se queda un poquito corta para que al final ustedes decidan si van a ir a verla al cine o no Y desde luego que todo esto como siempre sin spoilers no queremos arruinarle la experiencia a nadie Y como siempre también les contaré si al final debes permanecer en tu asiento para alguna escena post crédito o te puedes ir rápidamente Así que comenzamos Desde luego que hemos visto en el trailer que veremos luchar a Godzilla, a Kong y a otras criaturas gigantescas que son los titanes Pero para encontrarle mayor sentido a la historia creo que vale toda la pena del mundo hacer una pequeña recapitulación de lo que ya hemos visto anteriormente y de estos acontecimientos y películas que nos han traído hasta este momento y ante estas circunstancias Comencemos este ejercicio entendiendo que tanto Godzilla como Kong son provenientes cada uno de una mega especie conocidos como titanes que han existido por millones de años mucho antes de cualquier civilización humana Los simios a su vez por alguna razón se encontraban en la isla calavera en donde ante muchas amenazas como los trepacráneos pareciera ser que Kong habría resultado ser el único sobreviviente de su especie y después surgen los humanos en donde antiguas tribus terminan alabando a Kong como su ser supremo Por otra parte tenemos a Godzilla que habría permanecido como el titán alfa en la superficie del planeta Tierra Esto hasta que un día apareció Ghidorah característico por sus tres cabezas y por toda la destrucción que lleva a su paso Pero a quien no pudo destruir fue desde luego que a Godzilla que después de una dura pelea lo manda a congelar y termina también mandando a dormir al resto de los titanes Después surgió Monarca una corporación que redescubre a los titanes ya en nuestra época actual Se topan a Godzilla durante una prueba nuclear y a Kong lo encuentran durante una peligrosa expedición en la isla calavera Monarca intentaría mantener en secreto la existencia de los titanes ante la humanidad y tras un proceso de contenerlos y estudiarlos se le terminan escapando dos que inmediatamente Godzilla termina detectando va por ellos y los destruye pero toda esta destrucción ocasiona que se revele la existencia de los titanes ante el mundo Más tarde surge otra corporación con la intención de darle poder a los humanos sobre los titanes y cometen la barbaridad de descongelar a Ghidorah quien inmediatamente empieza con un cataclismo y hace resurgir a muchos monstruos a los cuales Godzilla nuevamente tiene que enfrentar pero esta vez con la ayuda de Modra la reina de los monstruos con la cual Godzilla tenía simbiosis Más tarde Godzilla empezaría a desatar ataques que lo harían parecer que se había vuelto en contra de los humanos mientras que a Kong lo tenían resguardado junto a una niña sordo muda con la cual Kong parecía tener cierta conexión los caminos de Kong y Godzilla terminan cruzándose y es aquí donde surge la primera pelea entre ellos esto ocurre en la película llamada Godzilla vs Kong lo que ocurre después es que se descubre que Godzilla lo que quiere destruir es un arma creada por los humanos Mechagodzilla un arma que termina cobrando conciencia propia y que es demasiado poderosa para que Godzilla pueda con él entonces la niña sordo muda le sugiere a Kong que intervenga para poder derrotar a Mechagodzilla y entonces aquí Kong entra en escena y junto con Godzilla logran destruir a Megagodzilla y aquí es donde nos quedamos estos dos no quedan como mejores amigos pero así es como Godzilla sigue en la superficie y Kong regresa a la tierra hueca y ahora sí a partir de aquí tenemos Godzilla y Kong Nuevo Imperio desde luego que puedes ir a ver y entender esta nueva película sin haber visto todas las anteriores de las cuales acabamos de dar un breve resumen incluso yo no las he visto todas todas por ahí hay un par que me faltan pero sin duda creo que este breve recuento de sucesos les va a servir mucho para no llegar tan en blanco a las salas de cine y así llegar un poquito frescos y listos para ver esta nueva película y otra cosa que quiero mencionar es que esta película no es para niños no lleven a sus niños chiquitos niños de preescolar mucho menos bebés porque ahí va a estar la lloradera después no van a poder dormir salen destripamientos salen criaturas malvadas el villano es muy desalmado entonces es mejor que los niños no vean las dagas que hace y algo que quiero destacar de esta película es que tiene algo que las anteriores muchas veces no tienen porque a nosotros los personajes que nos importan son desde luego que los titanes nosotros queremos ver a Kong queremos ver a Godzilla no nos interesan los humanos y a veces hay películas que pues tienen muchas muchas escenas de humanos mucha plática mucho diálogo pues déjenme avisarles que en este no es el caso si vamos a tener diálogos y escenas con humanos pero a mí me da la impresión que los verdaderos protagonistas en esta película son efectivamente los titanes a mí me parece que la historia que nos cuentan en esta ocasión realmente tiene mucho sentido y logra conectar todas las situaciones los lugares y todos los personajes que vemos involucrados porque tal vez estamos un poquito acostumbrados que al final de estas cintas pues ya sea el destino de Godzilla o de Kong parecen un poco inciertos parecen un poco pues no tan felices con un sentimiento de que bueno pues al menos no lo mataron ya es ganancia y aquí me parece una película bien hecha porque a todo le veo más propósito el desenlace que al final tenemos para Godzilla como tanto para Kong parece tener un significado más tierno incluso veremos a Godzilla dormir como en una cama de perrito y si hay algo que me gustaría cambiar sería tal vez agregarle dos o tres minutitos más de acción a la pelea final ya que me pareció que no implicó como que tanta dificultad como que la pelea se ve interrumpida y trasladada después a otro escenario en donde las tomas son sobre todo como muy laterales pero no esa perspectiva en donde los humanos están así de chiquitos y todo lo estamos viendo muy gigante creo que nos pudieron haber regalado otro par de minutitos de pelea pero fuera de eso me parece una buena película creo que les va a gustar y creo que la van a poder disfrutar considerando obviamente que les gusten este tipo de películas de ficción porque tampoco estoy diciendo que si no te gustó la primera la segunda si no te gustó Godzilla vs Kong y pues realmente no es lo tuyo no te gusta eso pues tal vez no tiene mucho sentido que veas esta película porque por mucho que hayas superado a las anteriores pues es posible que no te va a agradar porque pues para todo hay gustos escenas post crédito no hay al final ni una sola en cuanto veas el primer crédito en la pantalla ya puedes ir abandonando la sala del cine porque no hay nada después pero lo que si hay es una sorpresa para ti que te quedaste hasta este momento del video quiero que en los comentarios escribas en qué formato te gustaría ir a ver esta película ya sea sala normal 2D 3D IMAX macro XC VIP la que a ti más te guste la que consideres más adecuada para ir a ver esta película y si este video llega a 50 likes en las primeras 48 horas de haberse subido aquí a YouTube vamos a regalarles sus pases dobles la verdad es que no sabíamos si regalarles boletos o chequen también los coleccionables que tal están a mi estos vasos que sacó Cinemex me parecen geniales miren nada más Kong Godzilla y Skarking lo único que les faltó prácticamente es traer luz pero me parece que están bastante cool pero bueno en esta ocasión nos vamos a ir con boletos para ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que sacamos diferentes dinámicas y siempre siempre se publican a los ganadores y se publica como se hizo la selección de los ganadores así que muy atentos a nuestras redes sociales esto es Efecto Cinema Viral nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!